Muy buenas a todos gente, Gio, soy Termi y aquí estamos en el último mini vídeo, mini vlog de París. Me lo he pasado genial. Estamos aquí en el Au Père Tranquil, en Las Hallas, en Châtelet. Y nos vamos a comer esto, y es lo último que os quería enseñar del viaje. Estas pedazos de hamburguesas que nos vamos a comer. 30 euros, eso sí. Pero bueno, es lo que hay. No se puede gastar menos aquí en París. Y bueno, deciros que me ha encantado grabar para vosotros estos mini vlogs, que habrá vlogs más grandes en breves. Y que... pues nada, muchísimas gracias señor camarero. Deciros que si os molan los vlogs y queréis más ahí en España, en Asturias y tal, que deis like, que os suscribáis y que nos vemos en el siguiente vídeo. No sería antes deciros que os quiero más que ayer, pero menos que mañana. Adiós.